hey qué tal muy buenas a todos y bienvenidos estamos de vuelta en logistical bueno pues vamos a comenzar con este nuevo gameplay ya sabéis que vamos a empezar con hawai vale voy a intentar que los gameplays no sean muy largos eso no quita que probablemente el pasarme hawai pues probablemente sea un montón de horas me imagino pero bueno como bien sabéis no tengo planificado tema de series nada voy grabando sobre la marcha durará lo que tenga que durar y lo que pueda y sacamos por lo tanto bueno en principio no voy a marcarme en principio gameplays largos pero ya sabéis que mi palabra también en ese aspecto en ese respecto no es muy no es muy a tener en cuenta vale pero bueno en principio tengo planteado pues eso gameplays de 20 a 30 minutos dicho esto vamos a comenzar con hawai ahora veis que está en pantalla completa pero con el con la barra de windows aquí arriba vale cuando se cargue el juego ah no se puede ya yo esto sí que no lo sabía desde aquí pues ya no lo evitamos no sabía que esto se podía hacer desde aquí la verdad de hecho no había visto nunca el menú este que pudiera aparecer ahí vale no digo nada bien por mucho mejor empezamos entonces señores venga hawai dice que está dividido en cuatro islas principales con industrias repartidas a lo largo de todas las islas y con solamente acceso por transporte de hasta ocho toneladas vale de ocho o menos tonelada de tonelaje vale entre 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 estas islas ep bueno pues piensa y planea cómo hacer bien y llegar a una rápida solución pero que bueno que todavía aún así te esperan un montón de horas es que creedme o sea esto igual lleva no sé deciros 30 horas 50 horas que no sé qué deciros pero que lleva tiempo esto y estamos en este escenario que calculo que estos que son en verde es una cosa curiosa por ejemplo a parte de 45 y luego el 6 y 7 aquí 8 y 9 10 11 12 pero voy a entrar segundo aquí 14 luego 15 aquí 16 aquí 17 abajo calculo que sea cada cadena dice que igual 4 5 6 7 8 9 10 11 12 igual es un dlc y luego 13 14 15 igual es otro 16 17 es que no sé la verdad que no sé pero están desordenados pero así están colocados calculo que los verdes iguales sean niveles relativamente sencillos y si tu extreme y si tu heart y si tu extensión por ejemplo es nueva nueva zelanda joven fíjate con 127 ciudades y aún así es muy complicado tener unas cadenas de producción que flipas imagino nota no industria no edificios de que se puedan construir solamente se puede actualizar a nivel 1 por eso digo que luego además cada escenario tiene sus propias particularidades pero bueno que no es este el escenario es hawai pero bueno pues nada 117 ciudades máximo de velocidad que se nos permite es 8 aunque como ya dije en el anterior vídeo creo que yo tengo desbloqueada hasta la velocidad 10 creo así que señores comenzamos nos coloca y ahora vale primero lo que va a hacer es pausa pausa es con el espacio vale automáticamente este botón de pausa se nos pone hasta con el espacio nuevamente se habilita de nuevo y ya está esto es un poquito lo que os decía en los contratos vale que son emisiones que nos facilita un poquito la cosa porque nos dan a veces premios de hecho por ejemplo esta que hemos completado por hecho simplemente de entrar por primera vez me imagino nos ya da un camión vale bienvenido a hawai dice que es una bueno que hawaii está feliz de que puedas mejorar sus ciudades a lo largo de reforzar carreteras antes de que tal 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 bueno pues esto es un poquito la presentación pues aquí sí que hay restricción de máximo 15 camiones que puedo comprar no venía en el escenario al principio creo no que dice que el máximo son 15 camiones bueno voy a quitar esto es probable que sigan apareciendo con él desde aquí podemos moverlo aquí un poquito y ya está vale si sigue apareciendo alguna misión pues igual es bueno tenerlo en cuenta y ya está me da igual estamos en pausa empezamos con este que es el que nos acaba de regalar por este contrato inicial vale es un vehículo pues eso un one tonner este este calculo que no cargará con mucho cuatro toneladas no creo que cargue más vale pero bueno está vacío ahora mismo esta cajita es así de vacío vale empty ahí está bueno es una sucesión de islas efectivamente donde empezamos es esta isla de aquí pero bueno efectivamente estamos viendo como hay más islas a medida que nos vamos acercando vamos a ir viendo un poquito toda la parafernalia os dije al principio en el anterior vídeo que todas aquellas ciudades que no se hubiera satisfecho su demanda aparecerían blanco el edificio fijaos como es un edificio en blanco todas ellas vale salvo el depósito inicial vale este que aquí es donde compramos hace más vehículos esto no lo expliqué pero bueno como otras muchas cosas calculo que no se habrá explicado y a medida que vayan surgiendo pues la primera vez que veo por ejemplo que en el propio edificio en el propio lugar donde empezamos nos permite o sea que disponemos también de fábricas ya empiezan a meter pues eso cadenas de producción un pelín más complejas porque por ejemplo para conseguir el steel necesitamos primero hierro llevarlo a una acería para las ruedas presentaremos pues yo que sé plástico goma yo que sé no lo sé y en jeans para los jeans ya hace falta esto era aceite creo bueno vamos a ir examinando porque aquí ya tenemos que empezar a resolver quiere decir yo de aquí no puedo salir de hecho no me parece ni posibilidad todavía hasta que consiga cierta puntuación calculo cierto número de logros dentro de esta pequeña isla y luego ya pues empezaremos a circular de hecho es que no se permite ni se permite ni ver o sea no vemos ni las hago si vemos los nombres pero no vemos ni lo que tiene ni lo que deja de tener así que nos tenemos que centrar ahora mismo hoy por hoy nos tenemos que centrar y este juego no es de costos y carreteras no se lo comenté en el vídeo anterior pero quiere decir que aquí todo está hecho simplemente nos tenemos que dedicar al transporte punto llevar productos de un lugar a otro se acabó vale vamos a empezar que como deberíamos de empezar primero ver un poquito qué es lo que tenemos lo que producimos y lo que podemos llegar a sacar y llegar a cubrir demanda fijaos está esta carretera que os comentaba que o bien desde aquí o bien desde aquí desde aquí es imposible porque no va a acceder desde aquí pues podríamos entregando en este caso grava vale 80 de grava arreglaríamos esta carretera igual que aquí entregando aquí asfalto 80 arreglaríamos esto y probablemente pues no podemos ver todas estas ciudades precisamente hasta que no empecemos a reparar todo esto vais viendo un poquito el tema entre comillas del puzzle no bueno disponemos por ahora de un vehículo y venga vamos a empezar a ver cositas vale por ejemplo tenemos entiendo que ahora mismo en industrias podemos ver todas las que tengo ahora mismo en localizada así porque no me salen todas fijas como cuando presiona una mensal en círculo ahí morado que eso significa pues hay un montón de industrias tío esto ya va a ser aquí para rato si todas estas están en las cinco o seis ciudades que tenemos tío madre mía todo lo que hay aquí pero que es todo esto así a vos de pronto hay un montón de ellos que no conozco esta sí la de ladrillo sí que hace falta clay esta no la conocía esta no lo ha salido en ningún tutorial car factory tampoco semen works esta sí cotton mill esta creo que sí en un tutorial creo que esta sí no pero no me suena a estos ingredientes esta yo creo que no esta sí esta también también esta no esta sí es muy importante esta tenemos localizada ahí vale y habría que ver dónde está el iron si nos ponemos y doy iron nos dice dónde pues no tenemos ahora mismo todavía no hay acceso al aire no vale 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 f5 es industrias textiles esta tampoco la conocía truck factory tampoco tire factory esta sí whitewoods factory tampoco wire factory sí meat y vegetable vegetable market estos tampoco ufff estoy viendo algo nuevo para mí que es esto que aparece aquí de storage de almacenamiento no entiendo esto ahora mismo vale tendrá su significado y espero poderlo resolver lo que se vaya a significar y ya está que podemos ir haciendo ahora que producimos nosotros ya calculo que produzcamos ya que es posible el clay no lo producimos tampoco wow que maravilla no al menos por ahora en ningún sitio en jeans ni me lo planteo el steel ni me lo planteo por ahora por lo tanto de esta fábrica nada de esta el limestone tampoco el sand sí vale tenemos aquí sand y tenemos también grava que también hace fijaros cuando le doy a grava también dice donde lo puedo llevar vale cuando aparece en rojo es porque calculo que será ah no pues si viste forma parte ahí va curiosamente esa grava nos va a desbloquear esta carretera de aquí vale pues esto ya lo podemos ir haciendo entonces tan sencillo como seleccionar por ejemplo la grava y llevarla al sitio vale por ejemplo como ya está seleccionando esto por defecto también puedo hacerlo al revés selecciono el sitio cojo la grava y la llevo hasta aquí en cualquiera de los dos casos fijaos que en el momento que haces clic ya coge al vehículo al que hemos seleccionado aquí vale por lo tanto ese movimiento ya lo podemos ir haciendo el momento que tengamos acceso ahí nos va a abrir ya todo esto aquí pero no va a hablar no solamente eso sino que nos abrirá también todas estas carreteras seguramente porque es que no hay más salida ahora mismo es que yo creo que no podemos hacer absolutamente nada más ahora mismo que abrir os acordáis cuando os dije que hasta que no se satisfaciera en el tutorial la demanda creo que es la demanda de una ciudad no nos permitía tal vez poder suministrar a esa ciudad de x productos fijaos decía yo que igual apareciera en español era un candado hasta que no consigamos probablemente la demanda cubrir la demanda de esta que todavía no se sabe hasta que probablemente desbloqueemos alguna otra cuestión pues este producto final no vamos a poder sacarlo de ninguna manera vale que son productos enlata enlatados y cosas de estas bien maravilloso bueno pues venga no lo dije en el anterior vídeo pero sí que es cierto que los últimos vídeos ya lo estaba comentando lo diré ahora vais a notar que en muchos vídeos hable bajo vale y básicamente es porque tengo al niño durmiendo en la habitación de al lado entonces no puedo hablar con un volumen relativamente como solía grabar antes vídeos así que me vais a perdonar y coger vosotros hoy un poquito incrementáis el volumen en el caso de que no me escuchéis bien generalmente me escucháis bien pero sí que es cierto que suelo recibir ciertos comentarios sobre que no se escucha bien vale que sepáis que es por eso no puedo hablar más alto porque no puedo punto bueno eso como ya sí sabemos que sí que podemos ir adelantando el arreglar esta carretera va a ser eso justo lo que vamos a hacer recordad que ya os comenté que en el momento que movamos de grava este círculo blanco que tiene 4 de 4 como vamos 4 cargas que ahora mismo ya lleva 3 con 35 hasta un máximo de 6 automáticamente ya va a aparecer aquí un icono ya para subirlo al siguiente nivel vale pero bueno vamos a ir marcándolo aquí y ya le he marcado la ruta de hecho el momento que pongo el cursor encima ya se actualiza esto es cuestión de la interface vale y ya doy el espacio para que vaya funcionando fijaos como ah pues no vale 4 6 8 vale el 8 ya lo tengo desblocado de los vídeos anteriores vamos a hacer uso de esta velocidad para que sea un poquito más ágil el vídeo vale ciertas canteras obviamente no necesitan inputs porque son canteras o sea son infinitas vale o al menos que yo sepa son infinitas por cierto el hecho de haber llegado aquí automáticamente nos ha abierto aquí nuevas ciudades es bueno que lo tengamos en cuenta por lo menos que sepamos que es no tenemos nada fertilizante ningún sitio todavía no va a poder sacar esto que es patatas y aquí bueno esto es otra cantera en este caso es que sacaríamos roca la roca pues mira la roca la podríamos llevar por ahora aquí que sería uno de los ingredientes que junto con el oil podríamos sacar asfalto pero claro el oil todavía no se saca de ningún sitio vale entonces calculo cuando llegue aquí pues abrir aquí más bueno lo vamos viendo vale venga va automáticamente y rellena vuelve automáticamente como tiene el botón repeat encendido también no es muy evidente pero si lo quito lo veis más evidente vale así pues lo hace automáticamente hasta cuando pues fácil hasta que aquí este 10 cueste perdón en este uno llega a 80 uno llega a 80 son 80 viajes vale vamos a comprar otro coche cuánto cuesta el coche aquí vale por ahora bien este no le puedo comprar no sé por qué no porque no tengo dinero no es pues no lo sé por qué solamente podría comprar este claro que tengo solamente carga una tonelada yo decía que como máximo era 4 no es que es una vale tenemos el tap track que este es el que conozco por los tutoriales vale que bueno pues se puede utilizar durante dos millones de kilómetros bueno vale y carga ocho toneladas y cuesta 7500 y tenemos 10.000 es que igual nos encontramos con un problema que me arruino y decía yo que bueno que el dinero no es un problema es que igual empieza a ver poco a poco a ser un problema es maravilloso eh o sea consideradme aunque me veáis a veces hablando así como preocupado consideradme que me encantan estas cosas eh ¿se ha desbloqueado aquí alguna cuestión nueva? no creo este no me suena haberlo visto antes pero no lo sé ahora mismo da igual el caso es que ahora mismo solamente podemos acceder a estas cositas que tenemos por aquí y es lo que tenemos así que no voy a gastar dinero si bien creo que nos aporta pasta lo que acabamos de hacer ahora mismo vamos a verlo aquí no suelo mirar esto creo que lo comenté si habré empezado seguramente con con 10.000 ya tengo 42.60 que será probablemente la diferencia no no es la diferencia si de los 45.96 de ingresos menos los 3.27 del propio gasto de transporte o algo así vale reporta beneficio pero claro son 42 cada viaje si me gasto ahora 7.500 en un vehículo pero va a ser aún así un vehículo que vamos a utilizar sí o sí para más cosas o sea vamos a comprarlo vale y le vamos a dar una vez más y se nos va a plantar aquí ya vale y este vehículo le vamos a utilizar también para esto por lo tanto seleccionamos la ciudad le damos aquí a la grava a ver si me lo permites y le vamos a dar aquí por lo tanto ya vamos a tener dos vehículos y nos vamos a ahorrar un montón de tiempo en claro aquí ahora vamos a ver otra cosita lo vamos a ver y es que probablemente ahora ya ya nos empieza a pedir dinamita para subirlo de nivel claro dinamita en principio olvidaros le doy y vamos a ver como en principio no podemos hacerlo por ahora en ningún sitio por lo tanto esto no se puede subir de nivel a esta fábrica y eso significa que como máximo nos va a seguir generando 6 de almacenaje máximo eso limita bastante el camión que tiene hasta un máximo de 8 y además este que va quitando 1 bueno da igual este skip es el que os comenté desde aquí vale que podemos hacer que no espere nuestro camión a las 8 de carga que cuando vacíe el almacén automáticamente aunque sea con 3 o con 4 que salga y lo entregue pero bueno en principio no sé vamos a esperar o que yo creo vale vamos a ahorrarnos los viajes y vamos a esperar que espere ahí que espere que espere que espere hasta que fijémonos como se va llenando la carga poco a poco este círculo verde se va llenando y ya sale con las 8 cargas va más despacio porque va cargado está muy chulo, está muy bien las velocidades de este es el velocímetro y demás bueno pues eso esto está en rojo básicamente porque se queda sin existencia porque lo vaciamos, es normal pero bueno, así a lo tonto ya habiendo metido esto ya vamos casi por la mitad 34,1 de 80 vale, 35,1 de 80 por lo tanto bueno pues vamos a tardar muchísimo menos y estamos yendo a velocidad 8 recordad, o sea, si no iríamos así vale, de ahí pues la importancia muchas veces también de desbloquear estas cositas carga completa recordad que esto básicamente esto es este icono hacia arriba la flecha hacia arriba es cargar la flecha hacia la izquierda es que vuelve la flecha hacia la derecha es que va al destino y la flecha hacia abajo es que descarga vale, simplemente vale, esto ya llega 56, 57 8 que metemos ahí 66 y yo creo que otro viaje más tiene, tenemos que dar otro viaje más nada, pero fijaos ya o sea, ya y como tenemos la orden de que vacíe completamente todo porque si no que es el punto verde este recordáis, ¿no? ese puntito verde que también aparece aquí vamos a seleccionarlo este punto verde es que lo vacíe todo porque si no si ese punto verde estuviera apagado solamente descargaría las el 1,8 unidades que queda y ¿qué hace? pero ya, pero ¿qué hacemos con las 6 unidades restantes? es decir, no tengo otro lugar por ahora al menos donde entregar la grava, ¿vale? por lo tanto, nada punto verde encendido y que lo vacíe todo aunque perdamos las 6 unidades restantes fijemos, mira logro desbloqueado en Steam use high by Bajau to Pearl City bueno bueno, aquí nos dice básicamente que hemos reparado la carretera fijaos como ahora ya se nos abre estas posibilidades pero realmente bueno, sí tenemos aquí una cantera más que nos permite limestone este limestone por ahora se puede entregar a algún sitio sí, aquí pero aquí ahora mismo de forma completa sin la arena ah, pues sí con arena vale, pues entonces ya podríamos empezar a producir concrete ¿vale? que concrete calculo que igual es lo que nos pide justo aquí perfecto bueno, pues hacemos una cosa aquí como nos pide estos dos ingredientes para hacer concrete estoy pensando no nos queda por ahora no nos queda otra opción porque claro aquí todo esto es todavía con madera con un montón de ingredientes que no tenemos porque esto que yo sepa no sé no sé cómo funciona todavía el tema del storage sinceramente no lo sé porque haces click y tampoco vale así sí pero no sé exactamente cómo va esto esta ventana pues no sé si nos acercamos pues se incrementa ¿vale? pero bueno motorbike bueno pues cogemos al vehículo uno por ejemplo a este vehículo y vamos a llevar esto de aquí aquí ¿vale? y el vehículo dos la arena la traemos de aquí ¿vale? me dice que el vehículo está todavía vale hasta que no termine de descargar no se puede ahora ya termina de descargar ahí está apagado por lo tanto ahora sí que nos permitiría ahora sí fijaros como ya vienen aquí los nuevos iconos y ya simplemente pues bueno aquí nos dice que hemos completado Kaijolo ¿vale? que nos da un power boost y empiezan aquí está el power boost está P ¿vale? que es la se incrementa la velocidad con el vehículo vacío por ejemplo ¿vale? pues nada maravilloso venga ¿por qué? te has parado tú aquí ahora adelante lo que he hecho aquí al hacer clic es lo mismo que aquí encender el coche ¿vale? bueno aquí ya estamos viendo que esto ya está por lo tanto este lo que va a hacer es hacer lo mismo ¿vale? porque lógicamente carga mucho más rápido así que venga ya pide este madera pero como no tenemos madera por ahora donde traer madera pues entonces no podemos mejorar esta industria muy bien pues aquí esto ya perfecto ya está ¿vale? por lo tanto ahora lo que hacemos es que vamos a llevar este concrete con este mismo que es el que realmente tiene mucha más carga vamos a esperar que se vacíe perfecto vamos a llevar este concrete aquí para reparar esta carretera aunque también lo va a pedir esta ciudad porque pides concreto ¿para qué? dentro de todo esto ah para arreglar carretera ¿qué carretera vas a arreglar tú? todavía no se sabe probablemente pues igual una de las que voy a por aquí arriba o algo vamos a tenerlo en cuenta por ahora vamos a reparar esta aquí por ejemplo pide ya asfalto que el asfalto por ahora es imposible vais viendo un poquito el componente de puzzle ¿vale? ahora es relativamente sencillo porque no hay muchas alternativas es ir viendo lo que se puede ir haciendo y nada más pero lógicamente a medida que vamos avanzando y que van creciendo las posibilidades bueno pues se nos van quedando cortos los camiones entonces tenemos que invertir y meter más camiones o lo que sea ¿vale? bueno el tema entonces vamos a cogerlos aquí y vamos a meternos el concrete desde aquí mientras que tú de mientras igual haces lo mismo no tiene acceso el vehículo hecho mal había seleccionado esta ciudad ¿vale? esta ciudad no podemos llegar si primero nos reparamos desde aquí entonces ahora sí ahí está y tú ¿qué cuentas pedían? ¿80? vale tú ayúdale lo que pasa es que seguramente ¿qué pasa? a medida que vamos gastando aquí fijaos que hago un clic y hay veces que es complicado vamos a ir consumiendo aquí fijaos el sand se me está quedando ya esto chungo entonces tú mismo que es el coche este chungo vas a ir reponiendo aquí arena ¿vale? porque si no dejamos de producir lo que me interesa es producir sobre todo ¿vale? venga rápido que se está quedando ya bien bien aunque sea a valor de uno fijaos que eso significa que en la cadena de producción consumimos más arena que limestone ¿vale? pues nada reforzamos con ese vehículo y vamos viendo que por lo menos sí que vamos cubriendo un poquito todo ese tema genial ah perfecto ¿eh? vale pues vamos viendo un poquito como está que la cosa todavía tenemos 35 de 80 bueno pues ya ojo ya llevamos casi media hora tío pues si no hemos hecho nada esto nada avanzaremos nada dos minutitos más ¿vale? abriremos esta carretera y pensaremos el siguiente paso y dejaremos ya el vídeo por aquí es sumamente adictivo este juego ¿eh? vale esto va ya y por ahora y por ahora el limestone sigue estando bien o sea apenas consumimos fijaos mientras que aquí sigue me gustaría igual aparezca por ahí en algún sitio pero no sé buscarlo ¿eh? me gustaría ver qué proporciones de productos se utilizan por cada unidad de output ¿sabes? porque obviamente esta es una proporción muy superior al limestone pero yo eso no lo sé o sea me estoy dando cuenta ahora vale mira logro en Steam use high milanitone to walpidio o algo así bueno lo hemos abierto a carretera se nos abre ya la siguiente opción tenemos por aquí por ejemplo pues mira tenemos aquí ya gallinas pero gallinas que tenemos que traer ¿eh? y con eso sacaríamos pollo y luego con tenemos lo que sí tendríamos ya es fertilizante pero fertilizante ahora mismo salvo aquí y aquí y aquí a ver aquí con fertilizante aquí sacaríamos ya patata y con la patata aún vivíamos con ella por ahora a ningún sitio así aquí pero aquí ¿qué hacemos con una patata? es que este es el mercado es posible me estoy inventando pero es posible que igual cuando tengamos las seis unidades de cada uno de los componentes que viene aquí el storage se abre y el market el mercado y tal vez me dé dinero ah mira espérate 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 que pone aquí un indicativo dice que el almacén es el lugar donde almacenar la carga para un uso posterior los tipos de storage to the right no sé lo que significa eso tío si es para almacenar pero que significa que igual almacenamos y que luego desde aquí podríamos llevar a otro sitio todo esto es que no lo sé bueno ya lo iríamos lo iríamos viendo entonces qué más me ha abierto por aquí bueno pues hemos hablado del tema del fertilizante pues mira manzanas con el fertilizante bueno pues oye parece que no pero estaríamos quiero de todas formas que me rellene el sand completamente vale así que vamos a irle dejando para que me vaya es más como estás tú también parado también hazlo tú y así de esa manera esta fábrica la dejamos completa por si acaso me hace falta que me va a hacer falta para más adelante ya está quietos ahí ya vale justamente ahora los dos vehículos están ya con todo hecho fijaos industry supply is full efectivamente en el momento que ya de hecho 14 sobre 6 ¿por qué es esto? el máximo de almacenamiento es 6 pero ¿qué pasa? que cuando yo le he mandado que traiga arena era cuando no tenía 6 en el almacén porque si tuviera 6 no me dejaría hacerlo vale entonces esto hay veces que puede ser un poquito como truquillo entre comillas de sobre almacenar pues simplemente dando la orden del vehículo con el que más carga puedas disponer pues cuando tenga una carga este de 5 imaginaos por lo tanto 5 y 8, 13 bueno pues así ya lo tonto hemos conseguido 14 que está muy 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 bien por lo tanto pero bueno eso se queda así este pues también se queda así bueno esto ya se queda así entonces el siguiente paso pues bueno pues podemos hablar varias cosas como por ejemplo el fertilizante que si hago clic y arrastro el fertilizante lo conseguíamos desde aquí vale que es este y que también a su vez podríamos conseguir patatas por lo tanto tanto patatas como manzanas y todo ello llevándose que al mercado aquí patatas y manzanas que conseguiríamos patatas a su vez este sea fruta no esto es carne pero son manzanas no lo hemos dicho no si o sea que las manzanas no se llevan aquí al mercado y las manzanas que hacemos con ellas todavía entonces que hacemos con ellas todavía aquí todavía no podríamos porque está bloqueado vale pero las manzanas en esta máquina conseguiríamos productos enlatados latas en conserva me imagino que sería no manzanas en conserva y cosas de estas me imagino madera todavía nada nada contratos todavía no me sale ninguno aquí se nos abre otra nueva en el momento que un camión llegue aquí esto se va a desbloquear aquí es asfalto por lo tanto esto todavía queda lejos porque el tema del asfalto ¿eras tú? ¿tú? no ¿quién hacía el asfalto? tardamos menos F5 ahí va ¿por qué se me quita? ¿asfalto? no es que todavía es que no a ver en vez de F5 lo que conmigo lo hago y se me queda fijo ¿vale? creo es esta hace yo todavía no tengo ni idea de dónde de dónde poder conseguir o sea que esto todavía queda lejos ¿eh? y la roca sí la roca es así que va desde aquí que es así que la podríamos incluso empezar a transportar ¿eh? pero bueno eso sí eso ya en el próximo vídeo entonces bueno pues podemos sacar entonces manzanas podemos sacar patatas moviendo simplemente el fertilizante que yo sepa no estoy seguro pero que yo sepa el esta industria no se puede mejorar a nivel 3 igual estoy equivocado ¿eh? pero no sé todavía no se sabe el producto que demanda por ejemplo aquí aquí demandan un montonazo de productos de los cuales muchos de ellos están bloqueados hay cosas que también de estas pues igual cristal todo el cristal todavía sale el cristal sale de aquí pero claro cristal me hace falta la arena pero está bloqueado a su vez hace falta arena son 38,3 una cosa que no expliqué y con esto ya explico y termino el vídeo es que cuando por ejemplo Huay Paju demanda este producto en este caso arena ¿vale? que pide 38,3 ya sabéis que por cada viaje pues son 8 más 1 9 son 9 unidades por lo tanto pues unos 5 viajes tendríamos que hacer aproximadamente 4 o 5 viajes en ese trayecto de los viajes el propio la propia ciudad va consumiendo la arena por lo tanto cuando son trayectos largos resulta que igual se consume más de lo que se puede llegar a proveer entonces entras en un bucle que no consigues finiquitar finiquitar esto lo probamos a ver yo selecciono las dos con el control los dos vehículos ¿vale? y le digo pues venga vamos a proveer de arena desde aquí ¿vale? y a ver qué pasa a ver si conseguimos llenarlo más rápido de lo que que igual no ojo porque fijaos no sé si os dais cuenta se pone un rojo que es cuando lleno y luego un rojo más oscuro que es cuando se va haciendo que es el propio consumo de la ciudad fijaos fijaos como va bajando la barra roja pero parece que si es posible que consigamos llenarlo uff sí porque poco a poco vamos avanzando pero vais viendo como el propio consumo y aquí viene un poquito la eficiencia y demás todavía este ratio no sé exactamente cómo lo calcula o a qué hace referencia cuando cambia de color de rojo a naranja significa que el consumo va a ser de la ciudad va a ser menor ¿vale? el ratio de consumo entonces digamos que va a subir ahora más rápido y luego va a cambiar otra vez de color que va a ser el verde que va a cambiar ahora enseguida que el consumo todavía sería inferior pues sí que lo vamos a conseguir entonces por supuesto si solamente tuviera el vehículo 1 ni de coña imposible ya está vamos a poner el botón pausa el logro en Steam Waipahu Hawái Usua bueno y aquí pues 38.000 que no están abajo parece que no empezamos con 10.000 y simplemente pues eso haciendo misiones cumpliendo objetivos pues vamos viendo cómo se va desbloqueando nuevas cuestiones bueno en este caso pues eso es 38.000 y luego además durante 21.000 kilómetros tenemos un BOST del camión 22 que es este que es la B que en este caso la B es velocidad cuando el vehículo está vacío que está muy bien porque el camión este siempre es más lento por lo tanto pues todo eso está muy bien como este ya hemos desbloqueado este esto ya se nos ha desbloqueado o sea como esto ya lo hemos cubierto esa demanda esto que tenía un candado ya lo podríamos traer por lo tanto si yo traigo aquí arena ya empezaríamos a sacar plástico perdonadme cristal y botellas ya con el cristal ya podríamos empezar a llenar pues tanto esta que sería esta demanda de aquí como creo que también señalizaba esta que es esta demanda vais viendo como poco a poco se va todas esas cadenas se van mezclando y se van complicando un poquito pero bueno en cualquier caso vamos a dejar ya el vídeo por aquí nada espero que os esté gustando y estamos entrando poco a poco en lo que es la mecánica real del juego lo que habíamos visto la teoría pasamos ya finalmente a la práctica intentaré que los vídeos sean relativamente cortos para que sean fáciles de ver de digerir porque noto muchas veces cuando hago vídeos pues de 40-50 minutos de una hora y demás aparte que me lleva más tiempo obviamente porque estás con ello esto que baja mucho el tiempo de visualización vale la gente en el momento que los vídeos superan aproximadamente los 10-15 minutos mucho porcentaje de la gente no ve más pero porque es así está estudiado quiere decir que no es por otra cosa hay excepciones y demás pero lo habitual en los juegos es esto entonces pues también es tontería grabar gameplays a mucho tiempo cuando el tiempo precisamente no tengo mucho y que luego resulte que la media de visualización es de la mitad o de la tercera parte de la duración del vídeo pues casi prefiero hacer dos vídeos de 15 minutos que no uno de 30 o dos de 30 que no uno de 60 no sé si me explico quiero decir si tengo poco tiempo pues prefiero hacer más vídeos pero bueno en cualquier caso lo dejamos por aquí espero que os haya gustado muchas gracias ponedme en los comentarios que os va apareciendo estas primeras pinceladas y venga nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego